¿Por qué se llaman pecados capitales? Porque se encuentran en la cabeza. Son siete. ¿Los hemos cometido? ¿Nos han puesto en problemas en la vida? Bienvenido. Esta es una cápsula de NeuroSalud aquí en Salud 180. Comer en exceso es llegar a la gula. Y esto significa no tener el límite después de haber quitado la necesidad de seguir comiendo. Hoy tenemos que reconocer que al cerebro le encantan algunos sabores que nos llevan a la gula fácilmente. Uno es el helado. Dos es el chocolate. Y tres son las papas fritas. Hay que tener cuidado. Esto es muy fácil que nos lleve a la gula. El segundo pecado capital es la pereza. Cuando no perdemos la noción de levantarnos, cuando queremos seguir descansando, cuando tenemos un tedio o cuando estamos completamente sin ganas de hacer algo, ten en consideración que estás llegando a una parte del cerebro que no quiere trabajar. Se ha asociado a una disminución en la mielinización de las neuronas para este proceso. No es tan fácil, pero también resulta analizarlo de que no todas las personas que tienen pereza pueden llegar a decirse que tienen realmente un pecado capital, sino puede ser la manifestación de alguna enfermedad. Tres, la ira. Comúnmente somos gente irritable, tenemos problemas en todos lados. En la casa tenemos problemas con toda la familia o en el trabajo, nos cuesta trabajo establecer relaciones interpersonales duraderas. Ten en consideración que si nos peleamos más de tres veces en la semana o más de dos veces en un día, estamos ante un trastorno de la personalidad. Estamos diciendo que nos está acompañando la ira en nuestra vida. Enojarnos no es malo, el problema es que la ira nos acompañe constantemente. Y esto significa en la gran mayoría que tenemos una gran activación del sistema límbico y una liberación constante de dopamina y de adrenalina. Hay que considerar que hay muchas personas que sienten placer cuando tienen esta manifestación de coraje. Siempre debe de existir un objetivo y debe de darse un elemento por el cual te enojas. Si no lo encuentras, ten en consideración que posiblemente la ira sea la que te esté manejando. Cuatro, la envidia. El monstruo de los ojos verdes. Se dice claramente que envidiamos y no es malo envidiar, pero también que esta conducta te lleve a tener trastornos de la personalidad en el sentido de que puede ser que tengas problemas en el trabajo o en la familia si influye que te está atrapando. Envidiar es un proceso de motivación. Envidiar siempre y cuando sea posible lograr lo que otra persona tiene es una gran motivación para ser mejor persona. Pero si la envidia te genera placer porque a otra persona le vaya mal, estamos entrando en una patología que puede ser muy peligrosa. Cinco, la soberbia. La gran mayoría de los cerebros tiende a sentirse mejor que otros y nos estamos comparando continuamente, dando una característica de que somos mejores en la manera de vestir, en la manera de pensar, en que me veo mejor o que mi edad es mejor de la que tenía antes. Hay que entender que estamos comparándonos porque el cerebro es una máquina de comparación constante, buscando siempre ser mejor persona. Pero si esto nos pierde y si esto nos hace minimizar el éxito de otros, estamos entrando en un proceso de soberbia que puede ser peligroso. La soberbia es el inicio de muchos trastornos, específicamente de la personalidad, pero también trastornos sociales. Hay que entender que la humildad nunca discute y que la soberbia siempre está buscando imponer ideas. No tener frenos para tener elementos materiales significa que estamos siendo avariciosos, significa que acumular algunas cosas nos generan placer y todo esto es la generación de dopamina en un sistema que es poco inteligente. Si esto nos está atrapando, hay que entender, ser avariciosos es también una motivación y hasta cierto punto llevado es uno de los pecados capitales que es mejor visto. ¿Por qué? Porque socialmente te dicen que qué bueno que tengas esa sensación de seguir siendo mejor, pero la avaricia te puede hundir. Ten cuidado, la avaricia comete errores y los errores más fuertes son no darse cuenta que estás pasando sobre muchas personas. Cierto. La lujuria. La gran mayoría de los seres humanos ha sentido caer en un momento en donde no pueden tener inteligencia. Hay que entender que el sexo, la motivación, el orgasmo nos da un común denominador y es ser menos inteligentes en ese momento. Tener la sensación de querer dar una felicidad inmediata nos condiciona a perder la inteligencia. Ser lujuriosos es un elemento que socialmente no es bien visto, pero en parte es un elemento que nos puede dar condiciones para entender que este evento lo podemos controlar y llevarlo y controlarlo para bien. La lujuria, si es bien llevada, es bien conceptualizada por la pareja. Y hay que entender que este proceso no se debe de perder en la vida. Y sin embargo, si esto nos atrapa y gastamos más del 30% de nuestro dinero en pornografía, en páginas, en revistas o en contratos de algunas personas, habrá que entenderse que sí estamos cayendo en una patología. Todos estos elementos, todos estos pecados capitales, significa que están en cápita, en la cabeza. Y poderlos controlar, eso es lo que nos hace sociables, es lo que nos hace mejores personas. Nos esperamos en otra cápsula de NeuroSalud aquí en Salud 180.